Aparte de estos tres partidos que ya mencionamos, hay otro cotejo que llama mucho la atención. El domingo, Chivas enfrentando a Cruz Azul. Habló Yoshimar Yotun y me parece que se agrandó. Lo vamos a escuchar y después lo analizamos. Sí, tenemos un cierre bastante importante con equipos con mucha jerarquía, equipos buenos, pero creo que nosotros estamos en zona de clasificación, creo que ellos van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para poder ganarnos. Nosotros estamos muy mentalizados en clasificar primeros y esa es nuestra idea. Creo que ellos tienen la mala suerte de poder enfrentar a un Cruz Azul que ya a estas alturas de definición, de poder entrar a una liguilla o entrar a un repechaje. Así que nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos tranquilos porque estamos trabajando de la misma manera. Hay las palabras del mediocampista peruano. Un Cruz Azul que viene mal en cuanto a resultados en los últimos tres partidos llega con una racha sin victoria y lo decía Diego Cora el otro día, incluso en las últimas dos victorias que consiguió. El 2-1 contra Xolos y el 1-0 ante Pachuca, más allá de que sacó los puntos, futbolísticamente el equipo se vio mal. Un equipo que depende en demasía del Cabecita Rodríguez cuando el uruguayo no marca Cruz Azul o empata o pierde. Eso es un hecho. Un equipo que a medida que se acerca a la liguilla, en lugar de mejorar en cuanto a su rendimiento, genera más dudas. Por eso Carolina, ¿usted está de acuerdo con Yotun? ¿Se agrandó o es realista el futbolista peruano? No, a mí lo que me parece es que Yotun está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, mira, yo lo que noto en ti del Valle es que muchas veces si te gusta el jugador y te gusta el equipo, llegas y dices, ah, pero es que hay que hablar bien antes de un partido, el primer derrotado no puede ser él, hay que sacar la camiseta. De todas maneras, la clasificación está muy bien Cruz Azul. O sea, yo no creo que esté agrandado, yo creo que él está hablando de la realidad de una tabla clasificatoria y yo sí creo que con todo y que Cruz Azul futbolísticamente no esté haciendo su mejor o sus mejores partidos, sí creo que Cruz Azul está en potestad de ganarle a Chivas, un Chivas que tampoco ha convencido. Caro, no pase porque me guste o no el futbolista o el equipo, pasa por el contexto de la situación y sí, hay camisetas que pesan. Por ejemplo, en el caso puntual de Cruz Azul, Caro, y usted lo sabe muy bien, en fase regular cuando arranca el torneo, todos lo elogiamos porque juega bien, porque gana, pero en diciembre van a cumplir 23 años sin títulos. No es una casualidad que cuando empieza la liguilla el rendimiento de Cruz Azul siempre lo agarra en la parte baja de la curva de rendimiento. Yo por eso creo, Caro, que Yotun se agranda, está lejos de la realidad, me parece que tire buena onda, pero me parece que está vendiendo humo, o sea, este Cruz Azul no juega bien y no está entregando buenos resultados. A ver, José. Pero, o sea, por lo mismo, por lo mismo, y ya te dejo, Diego, o sea, si tienes un equipo que no le está yendo bien, el discurso no puede ser derrotista por parte del jugador, o sea, el primero que se lo tiene que creer es el jugador, si no, apa y vámonos, Diego. Claro, no, no, pero aparte de eso, hay una realidad, para los rivales es difícil enfrentar a Cruz Azul, no es que estás enfrentando al Puebla, con un respeto para el Puebla. Cruz Azul está, como él dice, entre los clasificados. Todos coincidimos, o José y yo coincidimos, de que la máquina no viene jugando de la misma manera que antes, se le cerró largo al Cabecita Rodríguez, ha bajado el nivel. Pero es un equipo complicado, es un equipo difícil para enfrentar, no es un partido fácil. Desde ahí entiendo la postura de Yotun, diciendo, bueno, para los rivales también es difícil enfrentarnos, no es que nosotros somos un equipo livianito, no, vamos a dar pelea, y eso es en lo que quiere tomar confianza, en el dar pelea. ¿Qué mejor que para que Cruz Azul demuestre para qué está en esta instancia, porque lo ha demostrado antes, pero ha bajado el rendimiento, si está para pelear en el Ligis de Algo, que ganan las chivas? Creo que es un partido ideal para la máquina poder ganar las chivas. El señor Diego Cora se contradice, porque arrancamos el programa, y él dijo que Cruz Azul no clasifica de manera directa. Diego Cora, como yo, vemos a la América entre los primeros cuatro, ahora me dicen, no, que no es fácil, que Cruz Azul, que es la gran oportunidad. Que va el quinto, que sea el quinto, no significa, no significa que no le pueda ganar a Chivas. Que sea el partido, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque quedan más partidos todavía del Valle. Estamos en la frente a los polancos. Sí, pero también el ritmo, el momento que vive la máquina, no es para dar un discurso como eso. De pronto no puede ser derrotista, Caro, pero sí puede decir, sabemos que nos ha pasado un buen momento, pero este es el partido que tenemos que ganar. Tenemos que demostrar y hacer las cosas que veníamos haciendo. Ha pasado algo. Según reconoció el técnico, de pronto los rivales aprendieron cómo frenar a Cruz Azul. Entendieron cómo tapar el fútbol que se genera por afuera de esta escuadra. De pronto, Alvarado ya no se parece al jugador que vimos en el torneo anterior. Elías Hernández ya no es ni la sombra ni la mitad de lo que vimos en los torneos anteriores. Entonces, es parte de lo que los rivales han hecho para anularles. Por eso es que nos referimos siempre a Cabecita como el único referente que puede hacer en la parte ofensiva daño sobre el campo contrario. Y creo que el ritmo y el momento que vive de Cruz Azul no es el mejor y le queda propicio para que Guadalajara, que siempre que juega en Ciudad de México, generalmente le va bien si no es contra la América. Por cierto, creo que el domingo, José, se va a llevar los tres puntos el equipo de Bucetich. Jugando feo y todo, ¿eh? Taldívar, Briseño y el Gallito Vázquez dieron positivo de COVID-19. Mañana se les va a hacer una segunda prueba para confirmar el primer diagnóstico. Si no juegan, me parece que las bajas importantes son las de Briseño, que viene siendo titular. Que, por cierto, yo no coincido con Bucetich. Me parece que Sepúlveda ofrece mayores garantías que Briseño. Y el Gallito Vázquez, que ante la ausencia de Molina ha sido titular contra el Atlas, Chivas solucionó el problema de generación y contundencia. Sin embargo, en el segundo tiempo no tuvo manejo de partido. Un equipo sumamente limitado como el Atlas casi le empata el partido sobre el final. ¿Ustedes ven a Chivas ganando, empatando, o ven a Cruz Azul muy favorito para este partido? José, hablo yo. No, no, no se atrevieron. Yo creo que lo va a ganar Guadalajara. A Carolina le tocaba, no se atrevió. Le va a tocar a Guadalajara llevarse el partido. Porque me parece, José, que con eso que usted mencionó, con un sistema muy conservador, pero también con algunos de los errores que pueda tener la gente de la máquina en el fondo, va a ser titular Pablo Aguilar ya. No sé en qué condiciones vendrá Aguilar. Y creo que esto le puede jugar en contra incluso al mismo cuadro celeste. Va a ganar Chivas, José, y por la mínima diferencia. Me gusta, sí. Yo veo un partido muy, muy parejo. Veo un partido muy, muy parejo. Para mí lo termina ganando Cruz Azul 2 a 1. Creo que el Cabecita Rodríguez se vuelve a reencontrar con el gol.